Hay mujeres que tienen un poco de sentido común y que están cancelando a las mismas feministas por tener ideas o decir barbaridades que están diciendo. No me representáis y nunca me habéis representado, pues sois una vergüenza para mi género y para cualquier estado. Vamos a verlo a continuación. Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video de la Escuela Red Pill. Antes de empezar te pido un buen like, suscríbete y activa la campanita y sin nada más que decir, arrancamos. A las que se hacen mal llamar feministas, pero por Tinder exigen mínimo unos 70. A las que se quejan de que las discriminan, pero dicen que nunca estarían con un calvo, porque qué asco estar con un calvo o con un chico más bajito. Esta sí fue una dura, porque hay muchas mujeres por ejemplo por ahí diciendo, quejándose, y la mayoría de estas mujeres son supuestamente empoderadas, que dicen que no estarían con un hombre calvo, ni bajito. Bueno, vamos a decir que son calvofóbicas. Se te ocurra decir que nunca estarías con una gorda, porque entonces eres machista. A las que viven del victimismo de afirmar que la sociedad es sexista, pero dejan comentarios obscenos a Christian Grey por el Insta. A las que se sienten oprimidas por el patriarcado, pero como requi... Lo que pasó también, ¿no? En lo anterior, que acaba de decir, por ejemplo, el caso aquel del metro de México, donde un hombre, por ser guapo, ahí sí no le dijeron nada. Exactamente. Mejor dicho no lo pudo decir. Se atreven a decir que necesitan ciudades feministas, que estarían mejores sin nosotros, que somos viola, dores en potencia, etc. Por ser hombres. Increíble. Para las feminazis que no dejáis de inventaros micromachismos, deciros que sois unas retrasadas. Y que si no os gustan los hombres de este país, iros a tomar por culo a otro. Pero vamos, deciros que en España, desde 1978, y no me voy a cansar de decirlo, el artículo 14 de la Constitución Española defiende la igualdad entre las mujeres y los hombres. Con lo cual, con eso, ponemos punto a todas vuestras subnormalidades, exageraciones, que provienen de la actual ministra de Igualdad, que os ha lavado el cerebro. Y si te encuentras con un tío que pueda parecer machista, es un retrasado y un maleducado. Y la culpa de estar a su lado, la tienes tú. También aquí, mejor dicho, no lo puedo decir. Te metes con una mujer que piensa de esa manera, mi hermano ahí no es, como dirían. Desde un punto de vista psicológico, por ejemplo, hombres que no tienen un autoconocimiento bien claro, quiero decir, autoconcepto, autoestima, autonomía, habilidades sociales, todo esto construye y edifica una buena masculinidad. Y con esto me refiero a una buena salud mental, para un hombre, evidentemente. A partir de ahí, todo lo que rodea puede verse desde otra perspectiva, tomar mejores decisiones, estar con personas que aporten algo bueno a tu vida, y no permitir cualquier tipo de comportamiento que te haga sentir como un miserable. Ahora sí, esta pendeja me hizo encabronar, ahora sí. Dejen de estar diciendo esa estupidez. Los hombres no abandonan a sus hijos. Cuando dices los hombres abandonan a sus hijos, quiere decir que la gran mayoría de hombres son irresponsables, son patanes. No, no está diciendo la gran mayoría, está diciendo todos. Y son malos padres y abandonan a sus hijos. Y eso es una gran mentira, eso es una generalización muy estúpida, porque es la minoría, es completamente lo contrario. Es más, están lo contrario, al grado de que fácilmente se puede decir que la mayoría de los hombres no abandonan a sus hijos. O sea, la mayoría de los hombres son buenos padres, porque la mayoría de los hombres sí quieren a su familia. Pero lamentablemente, desde el feminismo, desde el feminismo, cada vez hay más divorcios, cada vez hay más mujeres despechadas, que no quieren que los hombres vean a sus hijos. Hay cantidad de razones por las cuales las parejas se divorcian. Y los índices de violencia aumentaron, ¿no? Como que se trataba de mitigar, supuestamente, la violencia de género, pero esto ha aumentado. Y no tiene nada que ver con el hombre siendo infiel. Los casos de infidelidad son una gran minoría. Los casos donde los hombres abandonan a la esposa por otra mujer son una minoría. Y mucho, mucho pasa. No digo que esté bien o que... Ni mucho menos. Pero muchas veces pasa, porque las mujeres somos muy cabronas y no sabemos cómo mantener un hombre. No queremos ni siquiera complacerlo en la cama. Ah, pero no vayan a tener un only ford, porque entonces sí, tres, cinco putas veces al día diario. Ah, con otros hombres sí. Por dinero sí. Pero con tu esposo, ¿qué tal? No sabes la ignorancia. Lo explico muy bien en mi canal. Tengo pinchas pruebas, tengo estadísticas, todo lo que ha... Vale, vamos a averiguar algunas estadísticas. Una píldora roja es la siguiente. Más de 360 mil menores solo viven con su padre, según el Inegi. O datos del Inegi, revelan que en los hogares familiares, el 82% de los 25 millones de jefes hombres son económicamente activos. Ojo al dato. En total, en México, se estima que unos 796 mil hombres son cabeza de familia, sin la figura materna. Ojo. Y nos topamos con ese tipo de comentarios. O que con que los hombres supuestamente no son necesarios. Que las mujeres pueden solas. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, y también en InMujeres, en México, los niños menores de 15 años representan el 28% de la población total y del total de la población infantil mexicana. Y también se menciona que de esos 796 mil hombres cabezas de familia, 259 mil son separados o divorciados. Y unos 42 mil, ojo a la cifra que no es poca, fueron abandonados, en tanto que 495 mil son viudos. También dice que el 82% de estos hombres jefes de hogar son hombres económicamente activos. Y las mujeres van por ahí diciendo este tipo de comentarios estúpidos. Claro, tienes razón evidentemente colocarse como se colocó en este video esta fémina de aquí al lado, esta señora. Y así nos quieren meter a todos en un saco, como si todos fuéramos iguales. Cuando ya se ha visto estadísticamente que no es así. También te dejo un par de videos bien relacionados con el tema que te mantendrán bien enchufado con la realidad. Gracias por apoyar este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!